Cuando ya no esté aquí Solo quiero pedirles Que no lloren por mí Que no se pongan tristes Quiero verlos brindar Como en todas mis fiestas Quiero verlos cantar Y de gusto gritar Por la canción aquella Cuando ya no esté aquí Que no me traigan flores Sirvan puro mezcal Por olvidar sus dolores Si ya no voy a estar Creo que no tiene caso De tristeza llorar Pues tal vez no sabrán Si yo estaré gozando Cuando ya no esté aquí Las mujeres que amé Que se sequen su llanto Porque yo sé muy bien No me van a hacer bien Y eso puedo curarlo Cuando ya no esté aquí Mis amigos también Que se vayan buscando Otro con quien tomar Y de gusto brindar Si me están recordando Y nosotros somos Los diamantes Los diamantes de la sierra Cuando ya no esté aquí Que no me traigan flores Que no me traigan flores Sirvan puro mezcal Por olvidar sus dolores Si ya no voy a estar Creo que no tiene caso De tristeza llorar Pues tal vez no sabrán Si yo estaré gozando Cuando ya no esté aquí Las mujeres que amé Que se sequen su llanto Porque yo sé muy bien No me van a hacer bien Y eso puedo curarlo Cuando ya no esté aquí Mis amigos también Que se vayan buscando Otro con quien tomar Y de gusto brindar Si me están recordando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!